Nuestra canción es para ti, quiero mucho, gracias. ¿Por qué te digo gracias, Ana? Te amo. Cuanto tiempo disfrutamos Este amor, nuestras almas se acercaron Algo así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y con besar tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí Yo pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad, pero ayata de como aquí En la boca llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño Yo no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad, pero ayata de como aquí En la boca llevas ya sabor a mí A mí